Hola, buenas tardes Que pelos, habéis visto la peli esa de Tu a Londres y yo a California Pues hoy la Elena y yo vamos a hacer eso Yo a Madrid y ella a las clases de la oposición Yo voy a Madrid, que tengo que descambiar unas cositas en Sephora Que me trajeron los reyes magos repetidas Y voy a la peli A VIX Estudio Que me encanta como me cortan allí el pelo Y estamos buscando el coche ¡Wow, qué lujo le dejamos loca! Que por cierto, poco se habla del tema que voy a perder el tren a Madrid Poco se habla Elena Si cuenta el amor de hermana que soy yo, ¿qué voy a hacer? Si la Elena me está llevando al tren Una hora y media antes de ella irse a clases Se va a ir antes a clases Por llevarme a mi Les he dicho que vamos a hacer lo de tu a Londres y yo a California Pues tú a las clases y yo a Madrid ¡Qué asco! No me ha apetecido nada volver Lleva un mes de vacaciones, poca broma Y nada, nos vamos a grabar Os lo voy a grabar porque la Elena en clases no creo yo Pero bueno, como es muy friki No Puede ser No, yo puedo ser clases de vacaciones Así que nada, os dejo que vamos a correr un poquito ¡Qué pelo llevo, tía! No, a correr ahora de para ir al coche y montarnos y todo Ahora vamos a poner un chacote Y eso Ya he llegado a Tocha Para entrar al tren Han tenido que pedir permiso al supervisor Para ver si me dejaba entrar o no Que evidentemente el señor Muy majo a él Pues me ha dejado de entrar Y nada, ya he llegado a Tocha Lo bueno que tiene vivir en Toledo Que en 20 minutos Con el ave Te plantas en Madrid En el centro Y nada, ahora voy para el metro Y a la pelu Ya estoy casi llegando a la pelu Blades Eye Studio Que os dejaré por aquí abajo La dirección Por si queréis venir Es de Madrid Y es una pelu En la que vas Y de verdad, no te va a dejar indiferente A mí me encanta esta pelu Porque me quería poner yo el pelo gris plata Y me hicieron un estudio del cabello Y me dijeron que no Que no me lo podían hacer por el momento Que antes necesitaba pues ir cortando Ir saneando más Que aunque ya que veis El pelo corto no quiere decir que lo lleves sano Ir saneando el cabello más Y también que se me fuera mi tinte Que llevo negro Entonces Es una buena pelu No coges bienes Y te hacen por hacer No, primero está tu cabello Y luego Si se puede se hace Y si no, no se hace Y ellos te dirían Sí, sí, te lo hago por ganar pasta Pero no Así que la recomiendo muy mucho Y es que ya tengo unas greñas Que importantes Así que vamos a arreglarnos un poco ¡Suscríbete! 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 de miedito, la verdad, porque más de una vez me han intentado robar por el metro de Madrid aunque ahora estoy en el metro igual, pero bueno pero me da un poco de miedito ir con la cámara así por la calle sinceramente os lo digo y tengo que decir que me ha pasado algo que me ha hecho muchísima ilusión, me ha pasado que he ido al Sephora a descambiar lo que la paleta de la Kat Von D que tenía repetida y me ha encantado me ha encantado, la cajera mega de maja cuando estaba pagando me dice me encantáis en Youtube mi hermana es super fan vuestra verás cuando la diga que te he visto y me ha hecho muchísima, muchísima ilusión y me ha dicho, oh que pena que no me pueda hacer una foto y le ha dicho no me importa, nos la hacemos pero es que lógicamente no la ha dejado en estar con el móvil y no no la hemos podido hacer y yo le he dicho, bueno si quieres la hacemos con el mío me das tu teléfono y te la mando que no me importa pero a ver irache lógicamente la chica estaba trabajando por lo tanto no podía tengo que decir también que me he perdido un poquito por el metro había perdido yo ya la costumbre del metro de aquí y me he perdido un poquito pero bueno ya me he encontrado nada bueno el día tranquilito un vídeo tranquilito y os iremos poco a poco dando más contenido de Chachi Piruli Juan Pelotilla y ahora voy a parar de grabar porque cada vez hay más gente y paso por el lado de la gente y la gente me mira extraño y no es que a mí me importe pero para qué qué necesidad qué necesidad de ir aquí generando que la gente me mire raro así que nada eso que luego ya con la Elena me despido ¿vale? amiguis la gente me mira raro y al final me caeré porque voy mirando aquí y no voy mirando aquí venga luego nos despedimos más pues ya estoy en casa acabo de llegar y estoy muy disgustada porque en el Sephora he pedido consejo por una un corrector de hojera potente potente y como son caros pues la chica me ha dicho toma te voy a poner aquí unas muestrecitas pruébalos y luego ya los coges y me han dado dos muestras bueno ahora he perdido que día me han dado dos muestras del corrector de hojeras y me han dado también una muestra de un serum de la marca Pixi que tenía muy buena pinta y resulta que no sé por qué motivo lo he metido aquí me han dicho ¿quieres bolsa? la chica está maja que os he dicho y he dicho no lo pongo aquí a ver no he perdido nada de lo que llevaba en la bolsa porque tampoco llevaba gran cosa pero me da rabia bueno total que me habían dado muestras de Urban Decay creo que era que oscara no encuentro ni lo único que me ha sobrevivido estoy muy cabreada nunca me ha ganado nada vale me han dado unos tarritos así el de Huda Beauty he perdido el de Urban Decay y he perdido el de Too Faced que me han estado probando los tonos tal para que yo luego me lo pruebe bien y nada he perdido también el del serum del Pixi y no me lo puedo creer porque todo me pasa a mí y por cierto ya he llegado y a quien tenemos aquí haciendo lo que menos le gusta hacer a quien quien es esa chica os ha entretenido y ella me enseñará así que nada estoy un poco jopeta porque yo los quería probar los he perdido por qué por qué me hace esto la vida por qué me golpea la vida nunca me regalan nada y me habían regalado dos muestritas qué rabia tío en fin qué vamos a hacer estamos yendo a tirar la basura la Elena está enfada porque encima que la acompaño dice que para qué la acompaño si no voy a llevar la basura o sea que está enfada porque es ella la que lleva la basura y no yo aquí la tenemos y es una desagradecida que no sé qué la pasa me dice que para qué que me hubiera quedado en casa hombre verdad para que hubiera venido para nada porque me pongo yo mis casquitos y estoy tan contenta encima que vengo contigo la compañía que me haces ah no te estoy haciendo compañía si no estuviera yo aquí ahora mismo no estarías hablando con nadie un músico mandando un audio ¿a quién? a mi amiga ¿a qué amigas? ¿qué anda? vaya chica esta como maltrata tócate el chocho siguiente chiche va arrastrando la bolsa se va a romper la bolsa que pesa un montón tía por cierto las diez y pico perdón rectifico once y seis y el viejo no ha llegado a casa ¿hola? no ha llegado a casa todavía este señor ¿me puede explicar alguien? que nuestro padre llegue a casa más tarde que las hijas ¿tú lo entiendes? yo tengo una gana de llegar en casa tumbarme en el sofá y ponerme a ver vis a vis Elena que poco se habla del tema a las once y cinco pero porque ha salido hace nada de casa porque hemos estado arreglando el aire bueno la está arreglando porque yo me he ido claro oye ¿y tú qué tal? cuenta tú qué tal tu tarde pues mira chicos chicas he tenido que llevar a mi hermana y tenía una hora de sobra para las clases entonces me he subido a mi pueblo que es donde doy las clases y me he ido a casita de mi amiga a tomarme un coffee y después me he ido a clases y he estado en clases cuatro horas y después después que he hecho ah y después han venido mis amigas a buscarme a las clases para charlar y contarnos nuestros salsitos diarios que tenemos muchos y nada nos hemos contado nuestras cosas nuestra vida que últimamente está siendo muy salsiante y nos hemos ido a nuestra casa y yo he venido a mi casa me he hecho unas pechuguitas de pollo con queso me las he comido y aquí estoy divina de la muerte para tumbarme en mi sofá mirad que vida me parece que está cabreada conmigo no sé que va a pasar no seas una falsa está en morrancia conmigo ah sí que he hecho hombre decirme que para qué te acompaño a tirar la basura porque a mi me gusta a mi me gusta andar y escuchar música si anda te gusta a ti anda y bueno este es el pelo vale ahora os voy a poner aquí con musiquita a tope de guay para que veáis cómo ha quedado por delante por detrás por arriba por abajo por todos sitios nada os lo enseño chau chau bueno pues ya estoy con mi pijamita con mis ojeras porque ya me he hecho mi limpieza facial con el foreo me he puesto mi crema mi tónico todas mis cositas que me encantaría me tocaréis la piel para verlo para que notarais lo suavecita que es estoy mea cansada y de ahí mis ojeras que yo siempre tengo muchas pero ahora tengo más y mis ojos rojitos bueno que me voy a ir a dormir ya que muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy de pelu que sois super mega majos y que bueno pues que eso que ya me dejo de hostias que por cierto queréis os lo he preguntado por muchos sitios y siempre me decís que sí pero a mí como que me hace ilusión queréis que os haga un vídeo un vídeo 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 un vídeo del foreo si a que sí y de la rutina nocturna os voy a hacer uno ahí desmaquillándome y luego con las cositas que me pongo y todo en serio me encanta la cara así limpita suavecita aunque no me gusta salir así pero yo es que soy natural como la vida misma y dicho esto espero que sigáis ahí que no os hayáis muerto a ver este jepeto os doy muchos besos super mega grandes y os pido por favor que os suscribáis al canal y que le deis un me gusta si os ha gustado o no si os ha gustado o no si os ha gustado es una obligación y nada que os suscribáis y que no puedo perder vale que os ha gustado 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 que os ha gustado